Un temita nos despedimos y para esto queremos llamar a Araceli Leiva Damián Vamos a cantar esta canción a dúo para todos los fans de Pamelita Barzola y los fans de Araceli Leiva Damián Vamos a cantar por tus celos para todos esos celosos, ¿sí Ana Araceli? Sí, se da claro que sí, Pamelita Barzola Y hoy cantando con Araceli Leiva, siempre con la humildad, gracias, gracias por venir Gracias a ti hermosa, vamos a cantar esta canción para las cámaras de tu guía Perú Para toda la linda gente que nos está viendo Por tus celos y para sonidos y luces, ve tu camarita, claro que sí Y muchas gracias también a la promotora Eventos Asunción Asociados Desde la Villa Turística de Pachascucho, gracias a nuestros amigos del elenco cultural Virgen de la Asunción Pachascucho Y un saludo en Italia para Cristian Cabarena Misari y sus lindos padres Vamos, Lucinda Gozar Barrera Y este dúo, un dúo, un duelo en Pachascucho La voz de Araceli Leiva y Pamelita Barzola Gracias Dimas Tumiala Vamos, el de Rarenas Gozar Escucha Por tus celos, cariñito Por esos tus caprichos, amorcito Toda la vida peleamos, discutimos En este rastrato, cariñito Como dices Por tus celos, amorcito Por esos tus caprichos, amorcito Toda la vida peleamos, discutimos En este rastrato, cariñito Lo cantamos Como dice Si no me quieres Si no me quieres ¿Qué hago aquí? Si no me amas ¿Qué espero aquí? Mañana mismo Yo me voy De tu lado En este arrasado Carnaval Si no me quieres ¿Qué hago aquí? Si no me amas ¿Qué espero aquí? Mañana mismo Yo me voy De tu lado En este arrasado Carnaval Vamos, Juanita Barzola La dulce Dulce Marquillita de oro Ay, esa Araceli Leiva, Damián La promesa del Valle de Yeramarca Gracias Gracias Qué lindo tú Pamelita Barzola, Araceli Leiva Araceli Leiva, Pamelita Barzola La dulce Marquillita Y la promesa del Valle de Yeramarca En el escenario En esta noche Canta y encanta Lo cantamos una vez más ¿Cómo dice? Por tus celos, cariñito Por esos dos caprichos, amorcito Toda la vida Peleamos Discutimos En este arrastrado, carnavales Por tus celos, cariñito Por esos dos caprichos, cariñito Toda la vida Peleamos Peleamos Discutimos Discutimos En este arrastrado, carnavales Si no me quieres ¿Qué hago aquí? Si no me amas ¿Qué espero aquí? Mañana mismo Yo me voy De tu lado En este arrastrado, carnaval Si no me quieres ¿Qué hago aquí? Si no me amas ¿Qué espero aquí? Mañana mismo Yo me voy De tu lado En este arrastrado, carnavales ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Geni Leira! ¡Hermoso, brinita! ¡Gracias! Así es la vida Te encuentras con cada ingrato ¡Ay, eso! ¡Se sufre! ¡Se llora! ¡Pero se aprende! Así es, Araceli De los errores ¡Se aprende! ¡Ay, eso! ¡Qué agradecimos! ¡Gracias a promotora de eventos Asunción Asociados! Bailaremos, gozaremos Alegres Chapaguas y siempre Campeones Hasta Guatacama Carnaval Bailaremos, gozaremos Alegres Chapaguas y siempre Campeones Hasta Guatacama Una vez más ¡Eres alegres! ¡Gracias a mamá! ¡Eres ale czego! ¡Bailaremos, gozaremos Alegres Chapaguas y siempre Campeones Hasta Guatacama, carnaval Bailaremos, gozaremos alegres Chapaguas y siempre campeones Hasta Guatacama, carnaval Gracias, gracias preciosa Vamos a seguir difundiendo nuestro carnaval bachascuchano Arriba bachascucha nos vamos Nos despedimos, gracias Seguimos siempre con la humildad Vamos, muchísimas gracias Gracias, gracias a mi corazón Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro En Capcha Flores Nos vamos, muchas gracias Gracias Muchísimas gracias amigos Recta final en la transmisión Hasta la próxima